Mano Meneces, otro que le dice, no, a la albirroja, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, Serbia. E-mails ser on WhatsApp el director técnico brasileño, Mano Meneces, confirmó que contactaron con él desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, APF, para ofrecerle la conducción de la albirroja en las próximas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero, es imposible, fue su respuesta. El portal brasileño Globo Esporte confirmó los rumores del acercamiento entre la selección paraguaya y el citado estratega. Según explicó Meneces, uno de los motivos que dificulta su llegada a la albirroja, es que aún cuenta con un contrato vigente hasta diciembre de 2019, con el Club Cruzeiro de Brasil. Además de su negativa a Paraguay, rechazó una oferta del Sporting de Portugal. Otros nombres antes de Mano Meneces, sonó también el nombre de otro técnico brasileño, Luis Felipe Escolari, quien mientras, negociaba, con la albirroja soltó la comunicación ante una propuesta del Palmeiras de Brasil, que finalmente aceptó en los últimos días. El ex técnico de la selección de México, Juan Carlos Osorio, suena como uno de los candidatos que negocia su llegada al banquillo de la albirroja, pero pareciera ser que a la par negocia con otras selecciones y Paraguay no sería su primera opción. El DT de Santaní tuvo que pagar la comida y estadía del plantel apelan decisión de juez sobre prisión preventiva de esposa de Díaz Verón Mano Meneces, otro que le dice, no, a la albirroja paraguayos viajan a Perú para competir en el iberoamericano de atletismo futsal FIFA, Terro y Olimpia se acercan a Xemis, contenido externo patrocinado.